En estos momentos acaba de salir la doctora Vilma Navarrete, presidenta de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, donde nos dará declaraciones en torno a si aceptaron o no el documento de apelación, donde se solicita que se dé el permiso de operación a CPDH bajo esta nueva ley de agentes extranjeros. Doctora, ¿qué fue lo que le...? Doctora, coméntenos, por favor, ¿qué fue lo que le dijeron en el Ministerio de Gobernación? Bueno, lo que se me dijo ahorita fue que no me puedan recibir el recinto del recurso porque faltan algunos documentos que completan. Y entonces que no puedan recibir el documento hasta que no esté todo lo que están pidiendo ahí. Según ellos, según los funcionarios, ¿cuáles son los documentos que faltan? Bueno, los mismos de siempre y como no tenemos la contancia pues todavía porque no la han entregado al Ministerio, entonces estamos... Ya que la jovencita me imagino que está grabando como parte del Ministerio de Gobernación, le hacemos el llamado a la ministra que nosotros lo que estamos presentando es recurso de apelación porque hemos presentado en tiempo y forma cada una de las informaciones que nos han pedido. Y cada día nos piden información adicional, el cual consideramos que es un uso de parte del Ministerio de Gobernación, de tal manera que nosotros no queremos estar al margen de la ley y uno de los requisitos que piden la contancia y cumplimiento y definitivamente hacemos el llamado que sea flexible en cuanto a no seguirlo estudiando, no, no, la observación de la CPDH para seguir evidenciando la declaración de los recursos. No los han recibido, nos vuelven a decir que necesitan más información, ya no sabemos qué información quieren porque al final y al cabo hemos cumplido en tiempo y forma cada una de las informaciones que nos piden. Esta es una táctica dilatoria, es una táctica para que nosotros no podamos cumplir como ellos pretenden, que no podamos inscribirlo como agentes de esto al menos. Fueron declaraciones de Marcos. Declaraciones de Dr. Marcos Carmona en compañía de Vilma Navarrete.